El nuevo Centro de Interpretación del Valle de Pielagos ha abierto sus puertas en el edificio de la que fuera la primera escuela del pueblo de Bioño, junto al Santuario de la Virgen de Valencia. Su puesta en servicio ha supuesto la culminación de un proyecto que arrancó en 2017 fruto de la puesta del Ayuntamiento de Pielagos en colaboración con el Gobierno de Cantabria por la recuperación y puesta en valor del patrimonio municipal, sometido en la mayoría de los casos a largos años de abandono y olvido para su uso y disfrute por parte de los vecinos. Es una inversión conjunta de la Consejería de Turismo y del Ayuntamiento de Pielagos y servirá para atraer a turistas a una zona del municipio no tan conocida y además también para que las personas que han vivido toda la vida en Pielagos recuerden su historia y los niños y los más jóvenes aprendan a conocerla. Para nosotros es muy importante que las nuevas generaciones conozcan de dónde vienen y qué es el municipio para que sigan construyéndolo de una bonita forma. Entonces, de las primeras acciones que vamos a hacer va a ser invitar a los colegios y a los institutos a que vengan a conocerlo y traigan a los niños del municipio. El Centro de Interpretación del Valle de Pielagos permite hacer un viaje por la idiosincrasia del municipio a través de las obligadas referencias a los restos del arte paleolítico rupestre, la estela de Zurita o su pasado visigodo. Todo ello sin olvidar otros hitos destacados como el Puente Viejo, sus casonas, palacios y molinos, su actividad industrial o su riqueza natural y paisajística. Siempre repito que nunca hay que olvidar las raíces, que hay que saber la historia y nosotros habíamos apostado porque no solo los vecinos de Pielagos sino los cántabros y todos aquellos que quieran venir de fuera de Cantabria a conocernos, pues que sepan un poco la historia de este municipio que nos gusta sacar pecho de él porque es un municipio rico tanto en parajes naturales como en cultura y patrimonio y propia historia. Por lo tanto, hoy es un día feliz para Pielagos. Tenemos por fin nuestro Centro de Interpretación y quiero dar las gracias al Gobierno de Cantabria por las distintas ayudas porque sin ellos no hubiera sido posible el estar hoy aquí en esta fiesta para el municipio. La construcción del nuevo Centro de Interpretación, que ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros, se ha ejecutado en cuatro fases. La primera, junto con la Consejería de Obras Públicas, hizo posible la sustitución de la cubierta. En la segunda, el Ayuntamiento llevó a cabo la rehabilitación de las fachadas y los cimientos del inmueble. En la tercera, la Consejería de Turismo realizó las obras de adecuación interior, mientras que finalmente el consistorio equipó el espacio expositivo. Quiero poner el énfasis en el empeño de las últimas legislaturas, de los últimos gobiernos, sobre todo este, en donde han dado un cambio importante, un sesgo fundamental en lo que es el presente y sobre todo la proyección futura de Pielagos, para mostrarle a todo el mundo la heterogeneidad y la diversidad. El Centro de Interpretación del Valle de Pielagos abre de martes a jueves en horario de mañana, de 10 a 14 horas, los sábados en horario de mañana y tarde, de 10 a 14 y de 17 a 19 horas respectivamente, y los domingos por la mañana, entre las 10 y las 14 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!